Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Las autoridades del municipio de Arauca realizaron conversatorio de seguridad con la comunidad de la capital. La noche anterior se inició esta actividad con la comunidad del sector de la urbanización Santa Bárbara. Las autoridades del municipio de Arauca realizaron un conversatorio en la urbanización Santa Bárbara de Arauca sobre los hurtos y la delincuencia que se ha presentado en los últimos días en este municipio. Aquí se llegaron unas conclusiones muy importantes en un conversatorio que tuvimos con toda la comunidad de este sector, donde se evidencia que estos robos a las residencias que están presentando allí es debido a la oportunidad que algunos de nosotros le hacemos a estas personas que nos van a hacer mal. Nos descuidamos muchas veces en las casas, los vecinos que ven a gente extraña nos comunican rápido al sector y sobre todo que también es una problemática que se está generando en Arauca con la situación atípica de algunos hermanos colombianos que han llegado desde Venezuela y también los venezolanos que se han arraigado acá en el municipio, es que la mayoría del servicio doméstico lo han contratado con personas que son colombianas pero que vienen desde Venezuela o son venezolanas. Y esto ha permitido a que entren a nuestras casas y a nuestro barrio y se hagan cuenta pues que tenemos y que no tenemos. Las autoridades le recomendaron a la comunidad para que no contraten personas desconocidas como amas de casa. Le pedimos a la comunidad que por favor no sigan haciendo, no sigan contratando a este personal que cuando vayan a contratar a una persona de servicio doméstico o a un trabajador o a un jardinero, pidan unas referencias a alguna persona que lo conozca o a sus vecinos. Porque de verdad que estamos metiendo gente extraña a nuestro barrio y a nuestras casas simplemente por el hecho de que son más baratos. Por eso es un llamado reiterativo que le hago como alcalde a toda la comunidad de Arauca, no solamente al sector de Santa Bárbara. La alcaldía y la gobernación de Arauca iniciarán un plan piloto de compra de alarmas comunitarias para instalarlas en la urbanización Santa Bárbara. Se iniciaron unas políticas, un plan piloto con el gobernador, con el comandante de la policía donde se va a hacer una inversión de unas alarmas comunitarias en este sector para ver cómo funciona y así las implementando en los diferentes sitios de Arauca. También estuvo la oficina de ISBA para ver qué sectores se van a iluminar en este sector. También estuvo en CERPA para corregir una parte de una vía que parece que un pozo está colapsando en este sector y también se le pidió a la policía para arreglar algunas cámaras que están dañadas en este sector. Al conversatorio que se realizó en la urbanización Santa Bárbara acudió masivamente la comunidad de este sector. Fue un conversatorio importantísimo con la comunidad de Santa Bárbara que acudió masivamente a este sector para que entre todos vayamos ideando un plan de corresponsabilidad entre las instituciones y la comunidad. Por eso el llamado que hago como alcalde a toda la comunidad araucana es que nos unamos todos y que trabajemos unidos con nuestra fuerza pública. También el burgo maestro recomendó no comprarle personas que llegan a puerta a puerta porque serían los que estarían haciendo la inteligencia. No le compremos a estas personas que llegan puerta a puerta porque es muy sospechoso Carlos que llegan tres o cuatro personas vendiendo una matica que vale tres mil o cuatro mil pesos pues lo que nos están haciendo son inteligencia o viendo a ver quién se descuida para entrar a sus casas. Según el alcalde de Arauca estos conversatorios se extenderán a todos los barrios del municipio de Arauca.